La Uno me nació, con todo su dolor, su cuerpo abandoné, su miel me alimentó, primer amor mujer, primero y puro amor, la quiero. La dos apareció, distinta de sabor, cuando llegó la edad, de empezar a caminar, la niña amor mujer, el juego que se fue, son esos dos amores que, de cierto siempre llevaré. Amores míos, me lleno de decir que tengo amores míos, desde antes de nacer me hacen sentirme ti, de tantos me contento, de ninguno me arrepiento, de vivirlos, voy viviendo. Amores míos, me lleno de saber que son amores míos, distintas en sabor, iguales en cariño. Maravillosamente viven dentro de mis años, de mis ojos y mis labios. Ahora llegas tú, en plena juventud, en cuerpo de mujer, llenándome de luz, tú llegas para ser, mujer, amor, mujer, un trozo más de mi interior, un trozo más de mi corazón. Amores míos, me lleno de decir que tengo amores míos, desde antes de nacer me hacen sentirme ti, de tantos me contento, de ninguno me arrepiento, de vivirlos, voy viviendo. Amores míos, me lleno de saber que son amores míos, distintas en sabor, iguales en cariño. Amores míos, maravillosamente viven dentro de mis años, de mis ojos y mis labios. Amores míos. Amores míos. Gracias por ver el video.